Los colores azules y blancos realzan en algunos sectores de la Gran Sultana, pues el Ministerio de Educación da por inaugurado los desfiles escolares con el primer desfile que lleva por lema Flores para mi Patria, de cara a conmemorar el 167 aniversario de la Batalla de San Jacinto y los 202 años de la firma del Acta de la Independencia de Centroamérica. En este primer desfile participaron nueve colegios, así lo detalla Mariela Jarquín, delegada municipal del Ministerio de Educación. Hoy estamos dando inicio a los desfiles patrios que año con año se desarrollan con los centros educativos del municipio de Granada y a nivel nacional. Este desfile tiene el lema Flores para mi Patria y estamos celebrando nuestra soberanía. Tenemos un cálculo aproximado de 5.200 personas, entre padres de familia, estudiantes, docentes y comunidad en general, que hoy con mucha algarabía se sumó a este desfile patrio con todos nuestros niños y niñas estudiantes de los centros educativos del sector noreste del municipio de Granada. Participaron nueve centros educativos, de los cuales siete son centros públicos y dos son centros privados. alumnos desde preescolar hasta el sexto grado de primaria desfilaron junto a sus maestros. Mi nombre es Ovidia Sandoval, soy subdirectora del Colegio Jardín Infantil ABC y ahora nos encontramos aquí participando en el desfile patriótico de este sector. Vamos a partir aquí de la cancha de la Vía Sandino, contigo a los bomberos, a concluir en el Colegio Padre Misieri. ¡Qué linda, linda es Nicaragua! ¡Qué linda de mi corazón! De esta manera se dan por inaugurado las festividades patrias 2023. En Noticias 5 les informó Jorge Flores.